Durante esta semana los artistas y comunidades de Barranca Bermeja se visten en modo Hashtag Cultura Urbana. Este 16, 17 y 18 de agosto darán inicio a las competencias de baile urbano donde participarán diferentes agrupaciones de baile y rap. Bueno, cada año en la ciudad de Barranca Bermeja se vive la gran experiencia de tener como epicentro el evento pionero en el país en reunir al gremio de la cultura urbana. Este 16, 17 y 18 de agosto, o sea solo 5 días, vamos a tener el séptimo Festival Nacional de Cultura Urbana ABCD Arte, Baile, Cultura y Deporte con más de 700 participantes, jurados nacionales, internacionales, exhibiciones, o sea esto va a estar espectacular. Estas actividades son lideradas por la Academia K.U. Se llevarán a cabo este fin de semana en el Centro Comercial San Silvestre donde no solo harán presencia de artistas locales sino nacionales e internacionales con el fin de que este escenario sea un gremio cultural donde compartan sus experiencias urbanas. Bueno, Barranca Bermeja definitivamente necesita esta clase de eventos y proyectos que impacten el turismo, que impacten la economía, que impacten la cultura, el arte y este 16 vamos a tener, iniciamos con la rueda de prensa, con los jurados, invitados y talleristas nacionales e internacionales, todos los medios de comunicación y el sábado tendremos en la mañana talleres, competencias el sábado en la tarde y en la tarde del domingo también tendremos las competencias. Recordarles que vamos a tener danza urbana, vamos a tener graffiti, vamos a tener DJ, vamos a tener parkour, vamos a tener fútbol, soccer, categorías de break dance y your style en uno versus uno. La comunidad en general está convocada a participar en los diferentes espacios, además la organizadora invita a participar en concursos a los barranqueños fotográficos en el modo hashtag cultura urbana. Es algo que siempre impone el evento en cuanto a la campaña en modo cultura urbana, que pues ha sido un éxito desde que la creamos y es que todos nos coloquemos precisamente en modo cultura urbana e hicimos algo súper diferente que no hay ningún otro evento y es colocar un stand urbano en el centro comercial en el tercer piso. ¿Qué podemos hacer con ese stand? Bueno, en ese stand tú puedes concursar y puedes ganar primer puesto o uno de 100 mil, segundo puesto una picada de hambúrguer y tercer puesto dos boletas de cine. ¿Cómo se participa? Usted va y se toma la foto, coloca en su foto, estamos en modo cultura urbana y etiqueta a la Academia de Talentos K.UV, etiqueta al centro comercial y al FES Nacional de Cultura Urbana. Desde ya inicia el séptimo Festival Nacional de Cultura Urbana en Barranca Bermeja con un sinnúmero de actividades durante este fin de semana.